Bien, y a esta hora continúa la jornada de trabajo del Ejecutivo Nicolás Maduro Moros. Le da cobertura a nuestra compañera Graia Cacela. Con ella hacemos contacto. Adelante, Graia. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Se genera información de último minuto. Compartimos con ustedes el encuentro que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con la medallista olímpica y máxima exponente del triple salto, Yulimar Rojas, quien se encuentra de visita en nuestro país. Recordemos que la atleta venezolana oriunda del estado Anzuategui se ha sumado a esta campaña en defensa de la Guayana Esequiba, así como también ha invitado al pueblo venezolano a participar en el referendo consultivo que se realizará el próximo domingo, 3 de diciembre. El jefe de estado venezolano le da el recibimiento cordial y afectuoso a Yulimar Rojas en esta nueva conversación amena que sostiene. La atleta, a través de un mensaje audiovisual publicado el 23 de noviembre, se unió a la campaña Venezuela Toda con la frase Defiende, vota y protege en referencia al Esequibo. Participa este 3 de diciembre porque el Esequibo es nuestro. Ante este mensaje emotivo a los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro calificó como un regalo hermoso el de Yulimar Rojas como expresión de la Unión Nacional de todos los sectores. Rojas, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al registrar 15,67 metros en triple salto, destacó este año al alcanzar su tercer diamante consecutivo y su séptimo título mundial, cuarto al aire libre. Este último en el Mundial de Atletismo de Budapest. A sus éxitos se suma el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al saltar 15,16 metros, implantando así un nuevo récord y su clasificación en los Juegos Olímpicos París 2024, al sobrepasar la marca mínima de 14,55 metros. Las hazañas conquistadas por Yulimar Rojas le valieron ser nominada por quinta ocasión consecutiva al premio Atleta del Año que otorga World Athletics. La venezolana ya se alzó con un galardón a la mejor atleta del año en 2020, luego de hacerse con la mejor marca mundial con un salto de 14,71 metros. El ganador de la edición 2023 se conocerá el próximo 11 de diciembre. Yulimar Rojas sigue llenando de alegrías al pueblo venezolano con cada victoria y demostrando el talento de sobra en cada compromiso. Tenían justamente esta conversación que ha sostenido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con la medallista olímpica Yulimar Rojas. Es el agradecimiento a todos estos logros que ha obtenido esta atleta venezolana con esfuerzo, disciplina y sacrificio. Así lo reiteraba el presidente constitucional Nicolás Maduro en el mes de septiembre, cuando la felicitaba por haber obtenido esa liga diamante. Esto habla de la generación de oro del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y también del apoyo que ha dado el presidente constitucional Nicolás Maduro a los atletas venezolanos. Con esta información voy a retornar el contacto. Adelante.